Nunca en mi vida he jugado a Mario 64, así que dije, ¿por qué no? Vamos a darle una oportunidad. La nariz, pa. Gente, creo... A ver, nunca he jugado a Mario 64, pero creo que mi copia tiene algo un poco raro, ¿no creen? Joder, es súper violento todo. ¡Haz la verga! Es que miren esto. ¡Es un escopetazo gigante! ¡Ah, saltando! Pero, 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 si disparo, llego más lejos. ¿Pero por qué gritas, Mario? Vamos, hermano, yo sé que puedes pasarte el tutorial en menos de 45 minutos. ¡Bien hecho! ¡Haz gastado como 45 cartuchos de escopeta en el tutorial! ¡Oh, y con esto convierto esto literal en un FPS! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh! ¡Bien hecho, el tutorial ha acabado! Ahora sí, de verdad, por favor, dime que sí. Bueno. ¡Pauser! ¡Vamos a hablar! ¿Tú chiste crees que eres para pararme? Buenas tardes, soy de la policía. Creo que no deberías usar esa arma de manera tan irresponsable. Pues yo creo que tú deberías meterte en tus asuntos. Vale, dispara en la cara. Vamos. Oh. Entregó de manera muy educada, ¿no? Hola. ¿Puedo...? ¿Tú no viste eso? Dices una palabra más y te disparo en la cara. Ya me estás atravesando la cara. ¡Ah, duele! Estoy muy alegre de verte, la princesa y yo. Y bueno, todo el mundo. Estamos todos atrapados dentro de las paredes del castillo. ¿Por qué? ¿Por qué tú nos tienes de rehenes? ¡Ah, cierto! Pero es que yo creo que todos los juegos deberían tener una escopeta, ¿saben? Todos los juegos. Hay putas Pokémon ahí. ¡Abre! ¡Hostia! ¡No pensé que eso de verdad me iba a funcionar! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento mucho! ¡Bien! ¡Entramos a este jugadro! ¡Hola! ¡Vengo a cometer crímenes contra la humanidad! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Lo siento tanto! O sea, tú te imaginas ser, yo qué sé yo, Donkey Kong, ¿no? Y vas y secuestras a Pauline. Estás a ser muy vergas, no sé qué. Y de repente ya, puto Mario, con una escopeta. No miré, ¿para dónde caí ya? No, en serio, no miré. Me caí en un vacío. ¿Qué pedo? ¡Oh! Pero a ver. ¡Oh, no! Es inmune a los escopetazos en la cara. ¡Pues ni tan inmune! ¡Vaya, por Dios! Cuando algo no funciona, solamente tienes que seguir intentándolo hasta que el otro muera. Así pasé mi examen de conducir. ¡Piga con la culata! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo da un puñetazo! ¡Ahora pega con la culata de la escopeta! ¡Ah! Dios, es tan injusto. Es tan injusto que estén... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ahora ya no es tan injusto. ¡Está imponiendo mi propiedad! ¡Esto es América! Dios, estos controles. Es que, gente, de nuevo, no tengo... ¡Mando! ¡Estoy jugando con el teclado de nuevo! ¡Es una mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me hizo oso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! ¡Esto no fue... ¡Esto no fue buena idea! ¡Vaya, por Dios! ¿Qué pudo salir mal? ¡Tengo cero estrellas! Ya voy para Speedrunner de Mario. ¡Fuera de bromas! ¡Fuera de bromas! A mí me encantaría... Seguramente que existe. Tipo, está en el... El any percent... El de completar el juego al 100%. Y después, escopeta percent. Tiene que ser así. Tiene que ser escopeta percent. No shotgun percent. No. Escopeta percent. Voy a usar... La cosa esta como creo que tiene que ser usada. ¡Uh! ¿Cómo escala? ¿Cómo escala con la escopeta? Me encanta. ¡Oh! ¿Una nueva vida? ¿Te tuvo la espalda? Un poquito. ¿Y ahora? Un poquito más de hecho. ¡Ja, ja, 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 ja! Es que quiero esa moneda roja. ¡Bien! ¡Oh! ¡No, mi vida! ¡No, yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perdóname, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Soy muy estúpido! ¡No, mi vida! ¡No, yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué me hago tanta gracia a mí mismo? En vez de hacerle gracia a los demás. La gente que sabe jugar a este juego... Tiene que jugar tan bien... Y tiene que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cocha! ¡Túmele! Ok, este sí se lo merecía. Este sí se lo merecía. ¡Ya no me jodan! ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! Yo voy a... ¡Oh, no! Me miró. Me enoja tanto. Nosotros construimos sus casas, sus castillos, pavimentamos sus caminos y ahora sí caminan sobre nosotros. Pues sí, ese es un poco el concepto de pavimento. ¿Alguna vez dices gracia? Por lo general no hablo con el piso. No, bueno, no vas a pasar tu pie por encima mío. Ya quisieras tú que te pise. Lo que te espera, jove. Eh, creo que voy a aplastarte solo por diversión. Espera, que tomo agua. ¡Hacer esta voz cansa! ¿Tienes algún problema con eso? Bueno, solo trata de... Oye, hacer esta voz cansa más. Bueno, solamente trata de... De pegarme... Debilucho, ja. ¿Tienes algún gusto que sacar al aire? ¡Cállate, vaca! ¡Esto está siendo tan triste! ¡Ah! Espera, creo que no me está dando. ¡No! ¡Destruido de nuevo! ¡Sólo soy una piedra para pisar! ¡Después de todo! No entiendo qué pone ahí, honestamente. ¡Que le partí su puta madre! Ayer más... O sea, necesitamos más contexto que eso. ¡Bien! Se convirtió en una estrella luego de morir. A ver, si no me equivoco, son... Creo que ocho de las monedas rojas en cada... En cada mundo, ¿no? ¿Cuántas tengo? Tengo seis. Creo, no sé. Yo no he jugado a este juego, como les digo. Solamente he visto un par de... Gameplays alguna vez por... Por... ¿Por qué? ¿Cómo que...? ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Chingada madre! ¿Cómo se rompen estas cosas normalmente? Imagino que Mario dará un culetazo al piso o algo así, como hacen otros juegos. Pero... No creo que este juego originalmente estuviera... Planeado para que rompieses eso. Con... Con una escopeta de doble cañón. Creo, no sé. Yo no diseñé este juego tampoco, ¿eh? Así que... ¡Ah! ¡No! ¡Mario pendejo! No estoy... ¡Ah! Esto estaba planeado, gente. ¡Uf! ¡Uf! ¡No! Lo voy a terminar volviendo bueno y todo. Al final de... 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 De tanto caer. De tanto... Repetir, ¿sabes? Es como... ¿Tú en qué juego eres bueno? Mario 64 con escopeta. ¿Cuál es el juego al que más horas le has echado? Algunos dirán Terraria. Otros dirán... GTA V. Que se yo. Y yo ahí te que... Mario 64 con escopeta. ¿Y por qué lo hice con ese acento? Es que ya me lo pego. Joder, es que disparar esta hace que gire más rápido. A lo mejor es eso lo que tanto me estaba jodiendo. ¿Por qué? ¿Por qué eso tiene forma de flecha? ¿Quién construyó esta formación de...? Ok. Su puta madre va a ir por esas monedas. Y yo me regreso... Al sitio seguro. Joder. Joder. ¡Al fin! ¡Oh, Dios mío! Me quedan dos monedas. La primera... La primera... ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Ya me iba a dar un puto tique en el ojo. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Juego? ¿Juego? Vaya por Dios. ¿Quién habría podido prever que este juego se iba a buear? ¡Ay, Dios mío! Pero, Mario, quédate... Solo te tienes que quedarte de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Al fin! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera, pero...! ¡Pero llévatela! ¡Pero llévatela, Mario! ¡Pero por qué no te la llevas! ¡Pero, Mario! ¡Mario, con lo que me costó conseguirla! ¡Mario no la quiere! ¡No la quiere, dice! ¡Oh, Dios mío! ¡Al fin! ¡Al fin! ¿Tienes que guardar? ¡Por supuesto que sí! ¡Sí! ¡Por Dios! ¡Sí! O sea, el video tiene que llevar... No sé, siete minutos. ¡Pero la grabación lleva 41 minutos! A ver, que hablábamos de speedruns. A ver. Speedrun... Mario 64. El speedrun está en... Una hora con 36 minutos. Y yo llevo 41. Casi 42 para una estrella. El juego tiene como... 60, no sé. Algo para una de las estrellas robadas. Ahora puedes abrir... Alguna de las puertas... Selladas del castillo. Porque por algún motivo, en vez de usar cerraduras normales, como cualquier persona normal... La princesa Peach decidió que su castillo usaría estrellas mágicas. Intenta entrar a la habitación de la princesa. ¿Cómo? Bueno, voy a ir a meterme a la habitación de la princesa. El juego me lo está pidiendo. Y si me meto a su cajón de ropa interior... Es solo porque el juego me lo pide. Honestamente, creí que al recolectar una estrella te devolvía como al... Como al... Al inicio... O sea, como que te sacaba del mundo. Pues... Pues no, aparentemente. Qué bueno. Honestamente. Al chile, qué bueno. ¡Hijo de puta! ¡Ahora se lo hizo! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Espera! 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 ¡Fue defensa propia! ¡Espera! ¡Espera! ¿Recolectar monedas me regeneró la vida? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horrible! ¡Eso es parte del modo! ¡Ya era así de base! ¿Podemos hablarlo? Mis pronombres son USA y mi idioma es el plomo. ¡Toma! ¡Como me enseñaron en la escuela! ¡Joder! ¡Soy una persona horrible! ¿Por qué me siguen? ¡Ah! ¿Por qué reviví? ¡Solo para sufrir! ¡Exacto! Puedes entrar y salir de cursos como tapetesca. Los enemigos de adelante son aún más malos. ¡Ya no son solamente murallas! ¡Algunos son puertas! ¿Puedo saltar? Pero, pero... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Matar seres vivos es una cosa! ¡Pero la flora! ¡No soy un monstruo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Me está restregando los huevos en la cara! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Eso dolió! ¡Yo me voy! ¡Shoot into the wild blue! ¡Oh! ¡El siguiente se llama dispara! ¡La salvaje azul! ¿What? ¡Oh! ¡No! ¡Es la que acaba de que...! ¡Claro! ¡Porque a eso normalmente se llega tirándose con el cañón! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Claro! Querían que esto fuera lo que me disparase, pero... ¡Ya tengo yo algo que dispara mucho mejor! ¡Ah! ¡Ve! ¡Lo mío dispara mejor! ¡Ja ja! ¡Me dio una contusión! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, what the fuck! Explicación de por qué esto está aquí ahora. Más o menos puedo entender que... Alguien decidiese construir esto una vez... Se deshicieron del... Del... Del Womp aquel, pero... Pero... ¿Y el cañón? ¡Oh, Dios mío! ¡Que recargó la escopeta! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me está haciendo daño! ¡Hala! Eh... ¡Prepararé el cañón para ti! ¡Oh! ¡Así es como normalmente se activa! ¡Tú tranquila! ¡Yo ya sé cómo activarlo! ¡Oh! ¡Mi frente! ¡Eso fue muy patético! ¿Me lo dices a mí? ¿Me lo dices a mí? ¡Mierda! ¡Es muy poderosa! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Eso fue un accidente! ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡Oh, shit! Falló un poquito, ¿eh? ¡Fuck! ¡Cambió el ángulo! ¡Oh, shit! Ok, eso sí que fue culpa mía Tengo que lograrlo en esta Esa pop-up rosa Tiene que pesar tan mal de mí ahora mismo Seguramente va con otro pop-up A burlarse de mí Mi siguiente destino Será pop-up Pate, Phil Solamente por asegurarme De que ningún pop-up Se burla de mí Nunca, jamás Fuck Atreveso por aquí ¡Cállate! Vengo porque quiero No porque Me gusta mucho La experiencia de tirarme Por eso vengo todo el rato Ok, gente Literal, este va a ser Mi último intento Si no lo consiguen esta Se termina literal el video Apenas me caiga ¡Oh!